A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar Tú eres todo para él, y ya jamás a ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír Se muere esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de mantenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo hagas sufrir Qué triste es tu vida y qué amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo Si muere esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de mantenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo hagas sufrir Qué triste es tu vida y qué amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo Qué triste es tu vida Qué triste es tu vida Qué triste es tu vida Gracias.